hola amigos de guitar brigade como están bienvenidos de este su canal de guitarra hoy vamos a hacer un tutorial super fácil super sencillo sobre la headdress sobre cómo utilizar el modo edit para crear escenas dentro de un mismo rig como tener varios sonidos dentro de un mismo rig y cambiarlo con los pedales es algo muy sencillo que te va a servir especialmente si tú tocas en vivo vamos a ver bueno amigos aquí estamos esta vez primero les voy a mostrar lo que está configurado en mi pedalera yo he configurado dentro de cuatro pedales cuatro rítmicas una rítmica que tiene básicamente lo que tengo aquí es el pedal el ocd tengo también el ibanes tube screamer una emulación de un tube screamer la emulación de un distorsión de un rat distorsión un ecualizador gráfico el impulse response del amplificador que en este caso estoy utilizando un soldano y un delay eso es lo que estoy utilizando ahorita entonces más o menos suena así en el la rítmica con él a ws básicamente el lo que hice fue cambiar simplemente los colores del de la distorsión pero si yo quisiera podría crear un pedal con un sonido limpio otro con una rítmica otro con un solo y otro con un sonido ambiente. ¿Cómo hacemos eso? Voy a Hardware Assign y ahí me aparecen los sonidos que tengo grabados de aquí en mi pedalera. En este caso yo ya he editado los sonidos que ustedes ven aquí. Voy a tomar como ejemplo el Overdrive aquí abajo, el JRC. Aquí tengo tres modos, Toggle, Hold y tengo el modo Edit. ¿Para qué me sirve? Toggle significa que cuando yo presiono el botón se activa y cuando vuelvo a presionarlo se desactiva. El modo Hold significa que va a sonar solo mientras yo lo tengo presionado. Si yo lo suelto deja de sonar. Y el último que es el modo Escena me sirve a mí para configurar en ese pedal una escena completa. Voy a editar y cambian y me muestra todos los pedales que están ahí en ese momento en ese Rig. Entonces en esta escena yo puedo activar y desactivar y dejarlo grabado. Por ejemplo voy a desactivar el Flanger donde dice No Change. Voy a ponerle Off. Voy a apagar también el Overdrive, el OCD. Voy a dejar encendido el Tube Screamer. Voy a apagar el Black OP. Dejo prendido el amplificador. Voy a dejar encendido el ecualizador gráfico y voy a dejar encendido el Delay. Si yo quisiera... Bueno aquí no me deja activar otro pedal. Tendría que hacerlo dentro del Rig. Pero básicamente esa es la manera de editar. Regreso... Puedo cambiarle el nombre a la escena en vez de que se llame escena 8. Puedo ponerle JRC solo... Enter... Y queda grabado. Entonces una vez que yo pongo guardar... Y regreso... Esto ya queda grabado como JRC solo... Y se me activa ese sonido. Entonces yo ya puedo jugar con eso. Entonces como ustedes ven amigos esta es una forma muy fácil de editar un Rig y de tener una escena programada ahí. Si os ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta háganmela saber y yo voy a seguir haciendo otros tutoriales que sé que les van a servir de mucho. Nos vemos en la próxima.